¡Hola locos! Como veis yo estoy aquí solo porque me voy a hacer un vídeo que me habéis pedido un montón. Pero ya lo he hecho en el colegio antiguo, pero como sabemos en un colegio nuevo aquí en España, lo voy a volver a hacer. Y es, ¿qué vídeo es? ¿Qué hay en mi mochila? En tu super mochila que es chulísima, esta te la han regalado, ¿no? Este van me la regaló Adri en la fiesta de dos millón. Ah, cuando hicimos la fiesta. Y os voy a enseñar que hay dentro. Venga, a ver, ¿qué tienes en tu mochila de este cole? El primer de todo, que no puedo ir al cole sin esto, es el móvil. Como no nos dejan tener ahora en la clase, hay que dejarlo en la oficina, en el colegio. Eso me parece bien, que no dejen llevar móviles al colegio, porque si no... Y yo lo llevo ahí porque cada vez que salgo del colegio quiero ver la OneFootball, que es mi favorita de fútbol. Y siempre miro las noticias. Bueno, yo lo primero que veo es el Top News, que son las últimas noticias. Yo lo tengo en inglés, así es más fácil para leerlo. Y puedo ver aquí todas las novedades y todo. Y si aprieto aquí, a Games, que son partidos, dice los partidos de ayer, los resultados, hoy qué partidos hay, a qué hora y todo eso, y quién juega. Bueno, yo como soy del Real Madrid, lo he configurado para que me salga todo lo del Real Madrid. Y hoy en 5 horas, 6 minutos y 43 segundos va a haber un partido. Y aquí en Season, me dice quién va a dónde y todo eso. La League Table y el Squad, que es quién está. El equipo, ¿no? Sí, el equipo. Te dice cuál es la alineación y todo eso para el partido, ¿no? Sí. Pues que ya se me dice un montón de cosas. Bueno, a mí me encanta la OneFootball, yo la veo todos los días. Y si os gusta vosotros el fútbol, no os olvidéis de descargarosla. Es gratis en Android y iOS, y el link está aquí en la descripción. Pero acordaros, no jugar al móvil ni en el colegio. Eso nunca, ¿eh? Nunca, nunca. El cole a estudiar. Primero los estudios, exacto. Venga, pues le damos el móvil en el bolsillito y a ver qué más tienes en el resto de la mocha. No quiero la calculadora, aunque la mitad no sé ni lo que es. Bueno, ya aprenderás. Y como estamos en secundaria, yo estoy en segundo de la ESO. Que es year nine aquí, porque estamos en un colegio británico. Es difícil. La calculadora científica. Bueno, esto sí, pero mates. Mate se te da muy bien. Esto que no sé cómo se dice en español. En inglés, ¿cómo es? No sé. Triangle. Triangle. No, son la escuadra y el cartabón. Te falta el otro. Este sin el otro. Este sin el otro. Es cuadra y cartabón. Para geometría, o bueno, para matemáticas en general. Sí, que me encantan. Unos caramelitos. Muy buenísimo. Y también tengo aquí la llave de mi taquilla. Que tengo esto. Así que se colga de la mochila, para no perder el mañado. Y en ese colegio dan taquillas, pero no hay para todo el mundo, porque no hay suficiente espacio. Y entonces, yo fui el segundo, porque yo corrí de la clase a la taquilla. Bueno, y luego también he conseguido taquilla, que tuvo una suerte tremenda, porque él llegó uno de los últimos a por la taquilla. Y unas fans le colaron, le dijeron, ¡eh! Así. Pero tenéis fans en el cole también, ¿no? No muchos, pero sí. Y todos me llaman en línea youtuber y todo eso. Y entonces, la taquilla, lo que la usamos es cuatro veces al día. Tú puedes ir por la mañana a coger el libro de las dos primeras clases. Luego puedes ir en break, que es como recreo. Tú puedes dejar los dos de la mañana y coger los cuatro de las próximas. Luego vas en lunch, dejas los cuatro y coges los dos últimos. Y luego, al final del día, dejas los que no necesitas y luego coges los de los que lees. Y como mi amigo Chet, que es muy amigo mío, no consiguió taquilla, pues la estamos compartiendo ahora. Ah, muy bien. La compartís, ¿no? Sí. Y también aquí tengo un montón de libros y cuadernos que solo me he cogido los que necesito para los deberes. Y aquí, primero, me he traído un libro que es el que necesito hoy para deberes. Se llama Jog3. Es muy raro en ese colegio porque lo alquilas, el libro, y luego al final del año lo devuelves. O sea, pagamos alquiler de libros, no los compramos, ¿no? Tú estás usando los que han usado a otros niños otros años y el año que viene así lo utiliza mucha gente el mismo libro. Y aquí, y aquí pone la condición del libro, ¿cómo te lo dieron? Nuevito, casi nuevo, usado y muy usado. Y este está usado. Lo tienes que devolver más o menos igual. Vale, ¿y cómo son los libros? A ver, estos en inglés, ¿no? ¿Qué asignaturas haces en inglés y qué asignaturas haces en español? Todas en inglés, menos lengua y sociales. Vale, todo lo demás en inglés, ¿no? O sea, que geografía en inglés. Y aparte de estos libros que te alquilan, los libros de texto, los compramos nosotros mismos, nuestros cuadernos. Una regla. Veis, aquí tengo el de lengua. Vale. Los hemos comprado nosotros, así. Mira qué letra bonita tienes, ¿eh? Bueno, para el que no lo sepa, es zurdo. Ah, sí, sí. Aquí hemos hecho un montón de cosas. Muy bien, redacciones y todo. Genial, muy bien escrito, buena ortografía en general. Yo no lo puedo leer. Bueno, te faltan algunos afectos y no te olvides que en español, claro, lleva la interrogación delante y detrás y también la exclamación delante y detrás. Distinto que en inglés. Porque en inglés solo es detrás. Vale. ¿Y qué otros cuadernos tienes entonces? Este es de lengua. El de lengua. Aquí el de mates. Matemáticas. Tengo aquí los tres exámenes que he hecho adelante. A verlos. Podemos ver tus notas. Este lo tienes que firmar. Este es de 32 y 38. Ah, bueno. Es de un 80 y algo. Vale. 29 y 30. Ole. ¿Y esto? Un cerdo. The stick should give me more marks. Sí. Lo terminé pronto, pero aunque se podía dibujar, me dijo que sí. Y le has hecho un dibujito a la profe. El profe. El profe. El profe es la profe. Y aquí tienes todas tus cositas, todo en verde. All right. Vamos a decir que Mateo saca muy buenas notas. Aquí lo que hay que hacer es lo que haces en clase en negro. Los deberes en azul. Ah. Luego en verde lo que tú corriges y en rojo lo corrige el profe. Ah, bueno. Un buen sistema. Un código de colores. Sí. Perfecto. Perfecto. Y el otro desde... Geografía. 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 Lo mismo, ¿no? Con un montón de ejercicios. Ah, examen. Que saqué 24 o 25. Ah, mira. Muy bien. Que eso me molesta un montón porque... Sí, te falta el puntito. Ja, 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 ja. Vale. ¿Y qué más tienes en la mochila? Aparte de libros, cuadernos, caramelos, escuadra de cartabón, llaves, calculadora... Tenemos... El estuche. El estuche. Súper chulo. Es triple, ¿no? Sí, en el delante. Ah, mira. No, mira, ya se ha encontrado el otro trozo. Un highlighter. Sí. Los bolis, los cuatro bolis. Para los deberes, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sacapuntas. Una piedra. Que necesito para... No, lo necesito para ciencias. Ah, sí. Tenemos que averiguar el density de esto. La densidad. Un lápiz. Y una coma. Pero no has enseñado ni el estuche. A verlo. Ruta, 66, y es triple, ¿no? Sí. Tiene tres sitios. Aquí llevas esas cosas. En el del medio, ¿qué guardas? En este tengo lo más principal. En medio tengo lo de recambio, como más bolis y más cosas, por si me pierdes o me... ¿Qué ordenadito eres? Y en el de afuera tengo los colores. Ah, claro. Para colorear, ¿no? Rotus y pinturas. Rotus y pinturas. Y por último tengo el communication book. Agenda de comunicación, ¿no? Sí. Y aquí pone el nombre, la clase y todo eso. Estás en el 9G, ¿no? Sí. Aquí hay información, todo esto. La profe... Por si se te pierde, te saben dónde estás. Vale. Aquí te ponen los grades. ¿A qué equivale, no? Y sacas, no sé qué, es una... Una plus. Es de entre 9 y 10, ¿no? Sí. Entre 8,5 y 8,9 es un A. Bueno, un poco el sistema británico que utilizamos en este cole y el sistema español decimal. Ahí te apuntan los deberes y vas tachando los que has hecho, ¿no? Con highlighter. Que al principio lo hacía así, pero luego no se leía nada. Ya. Empecé a hacerlo con highlighter y así. Sí que está usado esto. Y si nos tienen que decir algo a los padres, nos lo ponen aquí y nosotros firmamos. No, cada semana, el viernes, cogen el libro por la mañana, el cuadro... La agenda, una agenda. Por la mañana y ponen un comentario de la semana y cómo ha ido y todo eso. Claro. Y así los padres sabemos un poco, ¿no? Cómo va la semana. Y aquí tienen ahí un comentario que tienes que firmar. Bueno, una buena semana en general. Es genial ver algunos comentarios positivos. Mateo, mantiense, trabaje. Recuerda que el Tipex no es permitido en la escuela. Que no puedes llevar Tipex líquido. El lengua, lo estaba usando y ponen. Mateo es lenguaje Tipex. Pues está prohibido el Tipex en el cole, por alguna razón. Es más difícil este o el de Inglaterra? Depende de las asignaturas. A mí lenguas sociales me cuesta más porque es español. Sí. Pero aparte de eso todo... Todo bien. Ya. ¿Y qué asignatura es tu favorita? Aparte de deporte... Matemáticas, ¿no? O ya no. Me gusta, pero... Aquí es muy fácil. Aquí es muy fácil matemáticas. En la torre había más nivel. Ah, bueno, sí. Sí que tengo una favorita. Es iCity. Que básicamente lo que haces es ahí. Ahora estamos diseñando una web. Y acabamos de hacer una app. Ah, sí? Que estaba diseñando un montón de cosas. O sea, yo no sabía. He hecho una app de fútbol. Ah. Que te dice... Vamos, que es un fútbol básicamente. No he inspirado. Acabamos de hacer un proyecto de eSafety. Que es Internet Safety. Seguridad en Internet, ¿no? Seguridad digital. Tenemos que presentar a Geo4, 5 y 6. Vamos, primario. Bueno, locos. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y poned en los comentarios que tenéis vosotros en vuestra mochila o... Si es difícil la escuela en su país, ¿no? ¿Qué asignaturas hacen? ¿Cómo son las notas? ¿El agua? ¿Qué es? Sí. Porque en Inglaterra era 1, 2, 3 y 4. Ah, ya que es A, B, C y en España es pues un 8, un 9, un 10, esas cosas. Ah, y poned en los comentarios si queréis que mis hermanos hagan el tag de que hay en mi mochila. Sí, Hugo o Daniela, ¿no? A ver quién lo hace primero. Y si les ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Y no os olvidéis descargar la app OneFootball, que está guapísima. Bueno, locos, aquí me quedo yo haciendo los deberes. Ajá. ¡Adiós, locos!